bienvenido colega ya sabes estás aquí en el canal del nota esta es tu casa ponte cómodo y acóplate vamos con un análisis para hablar de culturismo físicos campeonatos y todas esas cosas que nos molan mucho vamos con ese rumanía pro pero ya sabes dale un me gusta y suscríbete porque el canal del nota mola yo no lo digo lo dice nota mola empezando por los competidores vamos con christian wolsky a mí christian wolsky me flipa os tengo que decir que es un físico que estructuralmente no es lo mejor de todo pero es muy completo es que tiene muy poquitos fallos por eso creo que podría haber quedado por delante de joss perfectamente pero sin ningún tipo de problema porque es bastante completo puede tener menos tamaños que jorge si menos tamaños bueno menos tamaño que jorge si por supuesto tiene un poquito menos sobre todo en las piernas pero es alguien sobre todo completo y con menos fallos por eso creo que podría haber quedado por delante de jorge sin problema no obstante ya lo veremos en fotos cuando tenga fotos de calidad lo mismo lo saco por instagram que me podéis salir seguir ahí en instagram vale luego jorge a mí el pectoral no me gusta no tiene ni un corte me parece súper artificial su pectoral el brazo derecho también creo que ha ido un poquito más abajo las piernas muy bien la cintura y el post in una cintura muy gruesa muy gruesa muy ancha y que bueno tiene ciertos problemillas a la hora de controlar la cintura se le ve demasiado tronco la espalda un pequeño despropósito de espalda porque es que no no consigue todavía mejorarla tanto en doble bíceps como expansión dorsal es muy fe y ya pero las piernas por detrás de las mejores desde luego y a mí esa pose de espaldas es que no la puedo ver con lo bien que pasa en otras y en esa es difícil de ver y como digo mirad el pectoral es que cuesta ver los cortes hay en un pectoral por eso lo veo como demasiado artificial no vamos con emir homenaje y a mí me gusta muchísimo por la calidad que tiene casi siempre se presenta en un punto extraordinario con la piel muy pegada parece que es más pequeño de lo que verdaderamente es y ya lo he dicho en numerosos vídeos y es que tiene un buen cabezo un buen pero lo a ver lo digo en todo el cariño entenderme porque los brazos y en sí la forma de su músculo no es muy bombeada ahí hemos visto un pequeño indicio de gine pequeñito no tanto como el de horse pero ahí tiene un poquito de gine vale yo eso pues bueno también lo tengo que comentar luego en la pierna por detrás le vemos esa falta de aductor bombeado ese músculo redondo que todavía hace que se vea por más grande aquí en williams que ha quedado segundo no ha estado no no ha quedado muy contento creía que se lo podía haber llevado pero es que es un físico también castigado y que tiene fallos tiene fallos importantes pero hay otras cosas que es impresionante a mí los brazos de aquí en williams y también los músculos me parecen muy buenos pero la espalda ya es complicada de ver es difícil ver esta espalda la vemos pues no no tan condicionada no tan rajada como otras partes suyas el dorsal muy delimitado ya muy alto unos paravertebrales que se nota que ya hay problemas ahí que aquí en williams lleva mucho tiempo en lo que es la competición tiene grupos muy buenos y es espectacular ver la calidad muscular pero también incluso de un cuádriceps derecho al izquierdo pues también hay una simetría importante o sea es espectacular verlo pero tío aquí es que tiene más fallos de los que debería tener y aquí tenemos a rafael brandao un físico bastante completo que tiene bastantes menos fallos que aquí en williams es un físico completo y aquí se ha presentado en una condición bastante buena podemos decir que está para ganar el campeonato pero por qué porque no tiene fallos bueno tiene menos fallos quiero decir porque aquí en williams tiene varios que son bastante insalvables y aquí tenemos un culturista completo que sé que encima es estético es agradable a la vista no tiene la calidad en algunos grupos musculares ni es tan free que en algunos otros como aquí en williams pero bueno es alguien que tiene un nivel bastante bueno y ha quedado en el top del míster olimpia entonces bueno vamos a ver lo de horse vamos a verlo en vídeo y en vídeo horse pues os digo hay cosas que tienen que me gustan por ejemplo esta esa pose me gusta abdominales y piernas ahí el perfil de la pierna es brutal el pectoral como os digo me cuesta verlo en ocasiones hay veces que se le corta otras veces que no luego el abdomen no lo no lo controla del todo bien las piernas son un espectáculo vemos la espalda como os digo la espalda aquí personalmente yo veo si es amplia pero veo mucha chepa y un doble bíceps no lo hace porque sabe que es su peor pose esto en su presentación lo vuelvo a decir el pecho es que lo veo muy raro no no veo que se corte bien no veo que se separe bien no es un pecho algo raro algo artificial vamos a decir y luego en el brazo derecho en la pose de doble bíceps he visto que respecto al año pasado ha bajado algo en ese brazo pues puede estar lesionado puede haberle pasado alguna movida pero le veo algo extraño referente al el año pasado ahora vamos con las comparativas que esto siempre mola ya que podremos verlos uno con otros y comparar y saber y analizar qué es lo que ha pasado aquí de momento que vemos vemos que horse pues tiene unas piernas impresionantes es un basto externo de lo mejorcito que hay porque aquí en williams a que lo tenga muy trillado pero hay una simetría importante la calidad parece ser que la piel por delante está más pegada que la de brandado los brazos este brazo es una locura este brazo es una bestialidad de brazos y este porque no lo han pillado apretando y el antebrazo a king williams también al loro brutal brandado una pose estética en general muy buena pero digo muy buena pose en general no es el más trillado aquí se puede decir que el mejor condicionado por las dos partes es mir pasa que está pose de mil dios que me cuesta verla porque está muy ladeado no se centra abre en exceso las piernas y hoy quiere enseñar más de lo que tiene y como he dicho muchas veces si nos fijamos mira esta cabecita por aquí esta cabeza ya un poco más ancha aquí tenemos una buena cabeza y esto es que es un buen cabezo anchote y esa anchura y esa cabeza y esa mandíbula pues hace que el cuerpo se vea un poquito más pequeño de lo que es pero también lo que no ayuda al físico de emir homerayic es esto precisamente que el tríceps y los músculos que tiene son más alargados no son más bombeados porque fijaros la curvatura que tiene aquí a king williams o incluso también horse aunque ya os digo aquí no sé que le ha pasado que veo ese bíceps bastante peor o el bíceps también este de brand down que es muy buen bíceps pero emir no lo tiene muy alargado incluso antebrazo igual las piernas lo mismo y aquí por delante se le ve algo el aductor pero menos que los otros porque por detrás se esconde mucho eso ya lo veremos más adelante entonces yo aquí al que veo mejor es a él a pesar de que aquí en williams tenga también una pose de doble bíceps muy buena pero es que tiene fallos y tiene fallos que esto está operado compañero que el pecho se le ve aquí caído luego una simetría importante entre la pierna derecha la pierna izquierda y el gemelo es tremendamente pequeño en comparación con el muslo el dorsal es alto entonces yo en esta pose no veo que le pueda ganar a rafael brand down aunque tenga más tamaño aunque se le vea más freak yo no lo veo si veis lo contrario déjamelo en los comentarios luego otra cosa aquí en la pose de expansión dorsal sigo viendo tanto abran dado como a emir y emir lo veo incluso mejor que jorge o sea que es que no de tamaño está bastante bien para parar en esta pose decir oye tío que se me ve el tronco mejor que jorge y un pecho ahí bien separado aquí en williams no me gusta como hace la pose se echa demasiado hacia atrás y le vemos una parte que no 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 gusta verla y es sobre todo la zona de los pezones esas arrugas que hay que son demasiado antiestéticas y como digo el vientre pues pues bastante planillo por eso no hay que en letosa ni a emir aquí que se para mí sería la pose de mi general ni tampoco habrán dado porque brandado como os digo es que es muy completo y en un campeonato que no es el mister olimpia es un campeonato pro pero madre tienes que hacer frente a un físico tan completo como el de él y es difícil hacerle sombra en una pose de caja torácica pues lo mismo mira aquí puede estar un poquito más reñido pero volvemos a lo que hemos dicho la pierna de perfil es una locura y encima se le ve bien aquí el gemelo entonces ya no tenemos el problema de esa simetría pero el pectoral por ejemplo el brazo se le ve muy bien ablandado está más redondo no está tan separado como el de aquí esta se la podría llevar aquí sé si se la podría llevar aquí sin problema porque es muy espectacular a pesar de que también tiene otra cosa que no me gusta eso ni tampoco lo del pectoral emir se le ve muy bien pero sube demasiado la mano se deja ver demasiado el vientre y eso pues no no mola y aquí marcelo una gine hay considerable el hombro pues también un poquito inflamado y el abdomen pues muy recto muy tronco es que yo veo aquí a marcelo le veo muy tronco en cambio veis a ellos a estos y lo veis con un poquito más de v vale aquí en williams incluso con esa tripita pues también a emil igual pero marcelo se le ve más tronco y no le tengo manía ni nada bueno y el pectoral como os digo fijaos lo diferente que se ve el pectoral de marcelo respecto a los otros se le ve más blanducho verdad siempre he dicho que hay algo raro ahí pero bueno esta se la podríamos dar a kim y tal sé desde luego luego emil quedaría un poquito por detrás porque brandado tiene un pecho y una caja torácica muy buena parte de los oblicuos y está pasando mejor aunque se le ve bien mejor un poquito el brazo a emil y el hombro y aquí os lo vuelvo a decir que sí que cabrón soy verdad pero que tiene una buena cabeza el pobre y encima que es muy salado pero y me estoy metiendo con su cabeza me va a dar en mi conciencia de espaldas pues estamos viendo es que no hay discusión posible nada de kim está hecha polvo la de horse pues es muy despropósito la de brandado por supuesto no es de las mejores espaldas también veo mucho pliegue aquí no tiene tampoco esa forma de aductor que buscamos aquí horse las piernas por detrás brutales emil pues el que se le ve mejor por la parte posterior salvo por lo que os digo ese aductor que ese bombillo que le hace falta y menos mal que el brazo por la parte exterior sí que sí que tiene joder buenas formas y demás pero no tiene ese relieve redondo como el que podemos ver en otros culturistas ya os digo como brandado o aquí el pico que se le ve que es brutal aquí en williams no bueno pasamos a la siguiente pose y estaríamos con expansión dorsal y en expansión dorsal pues mira aquí se le ve algo mejor pero la espalda completamente planilla en el trapecio ni que decir tiene que brandado no es de las mejores espaldas y aquí a kim sigan enteros sigan entre ostia tío ostia acabo de ver madre mía colega a ver nota tranquilo que yo sé que a veces soy un poquito de friki no pero tío te lo juro no sé si será porque he visto mucho abaki o yo que sé pero a mí esta espalda me recuerda tío a la cara de un bicho de star wars os lo voy a poner aquí espérate a ver si me sale editado porque esto lo estoy haciendo medio en directo pero voy a poner y tal porque se parece tío ostia como estoy colega y ahora que digo ahora después de esta fricada que digo aquí que analizo que hago en la leche bueno que está aquí le puede ganar a brandado a duras penas porque también el gemelo cuenta está por ahí y bueno podría ganar a duras penas pero vamos a darle ese punto para por concesión vale y luego emir mejor que tanto que brandado como como jorge en cuestión de espalda a mí me gusta más la espalda de mir que no la de brandado pero esa chepa no me gusta yo ya sabéis que soy súper pejillas con el posing y no me gusta curiosamente pues aquí se le ve bien a jorge no tiene una cabeza larga muy larga por decirlo de alguna manera tiene es más es que tiene un pedazo de hombro brutal y eso o tienes un tríceps descomunal o lo vas a ver pues eso más recto aquí curiosamente me controla el abdomen el perfil de pierna brutal ya tiene un perfil de pierna acojonante me gusta mucho emir omerajic pues pues está ahí a punto de soltar el gas no pero es que no me gusta cómo pasar bueno no te dejas de hacer gilipollas lo he dicho emir si se terminara bien la pose se la podría llevar a king williams a pesar del gran brazo que tiene no puede y aquí los dos que están mejor son jorge y brandado desde luego sobre todo muy estéticos y brandado con el plus de que preserva muy bien la zona media porque los otros así así vale pero vamos a pasar a la siguiente pobús a ver que lo que vemos abdomen y ser y piernas una pose curiosa aquí le han pillado mal el frame a eric o el que cabeza tiene vale esto aquí en williams muy buena pose a pesar de que el abdomen pues no es de sus fuertes luego brandado brandado que se le ven ahí tres casi cuatro cuadros en cada cara pero tiene un problemilla que es que estos cuadros son muy pequeñitos y parecen ahí pues pues otra cosa estas cosas de aquí del recto abdominal entonces parece hostia tío creo que me estoy volviendo tontísimo acabo de ver tío otra cara macho de esta creo que es de star trek aquí un ojo aquí un ojo luego una especie de nada no voy a callar tío ya estos son desvarios por favor no me hagáis ni puto caso esto cojones está muy bien está muy bien joder tío pasa la siguiente pose que me ha marcado aquí venga va un más muscular otra mirad esto sí es guay yo pensaba que aquí podría tener mejor más muscular pero lo he visto lo hemos visto también en el vídeo y en el vídeo no aprieta tanto en el más muscular aquí emir me gusta mucho cómo ejecuta la pose emir porque saca lo que tiene que sacar el pecho los hombros y si ya estáis pensando en cosas raras pero también muy bien condicionado la pose de la taza aquí o bueno bueno yo creo que la taza o algunos dicen ahora superman ya que sé pero bueno esto se ha dicho la taza toda la vida aún más muscular con las manos en las piernas y si aquí por ejemplo brandao una pose muy estética también se le ve muscular pero este pues es la típica donde enseñas más donde te impresiona más la masa muscular y aquí pues jorge que bueno para esta está para un anuncio de desodorante desde desde adelante madre mía hoy me trabo no lo voy a poner en tomas falsas esto lo coméis igual que levanta mucho el brazo y deja mucho espacio aquí y el pecho que no se le vemos más al pobre que nada que lo dicho que no se le ve muy bien ya está ahora quiero que veamos la comparación pose a pose de brandao y aquí en perfil yo le veo superior superior a kim en sexto en tríceps en la de caja torácica no en expansión dorsal pues el macho en doble bíceps le puede ganar quizás a brandao es que tiene fallos es que el abdomen los pectorales la pierna simétrica al gemelo cuenta y aunque sea muy impresionante verlo incluso con un pecho tan grande pues tiene esos fallos por eso yo en mi opinión pues no veo que pueda así lo digo en expansión dorsal pues no aquí aquí os digo que no porque brandao es muy muy bueno en cuadriceps la expansión se le ve bien no no tienen esa operación en los pezones es más es que los tienes súper abajo de hecho mira 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 como los tienes y esconden ahí tío por debajo del abdomen y la tira ahí en esta lo mismo aquí no puede ganar en esta porque brandao es pues mucho más superior en esta sí aquí os digo que sí sí puede ganar en tríceps no dicen no porque es que tiene mal tríceps ahí aquí y la cintura se le ve jodidilla en espaldas tampoco por lo que hemos dicho porque a pesar de que tiene muchos pliegues aquí brandao y no es la mejor pero se ve como más condicionada se debe con más separación con dos al más bajo más completo el gemelo mejor que king williams no tanto los isquios porque aquí se le ve muy bien a king williams por lo tanto yo como pose completa serado ya habrán dado ya que aquí si os digo que bueno puedo pelear algo sí porque las piernas también están muy bien aunque el gemelo vaya por detrás pero pues tiene una separación tiene un relieve se le ve más rocoso se le ve con más profundidad así os digo más profundidad aquí williams yo aquí se la daría a kim pero claro no os olvidéis que yo siempre me fijo en los molletes de esto y es que tiene dos juntos buenos molletes aquí este aquí en williams vale hoy este de aquí abdominales y piernas pues yo creo que tampoco ha brandao aunque tampoco tiene los mejores abdominales pero es completa tiene muy buen cuadríceps a king pero comparamos gemelos ese que se ve por detrás luego esa cicatriz ahí pues que le hace a bastante aquí en williams y que el abdomen pues es inferior al de brandao aunque no mucho más inferior porque bueno tiene su pequeña diástasis y tal y aquí brandao pues no se lee la línea alba no se le nota tanto por eso por eso por eso por eso que me parió esto es que también me recuerda a una cara tío estoy viendo aquí los dos ojos es casi como boldemort tío hostia está aquí boldemort tío lo siento lo siento perdón 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 continuó continuó esto en más muscular se la puedo dar aquí se venga porque tiene más aspecto más muscular y tal brandao está muy muy justo los dos pero tiene ese aspecto que da pues eso un poquito más rocoso y bueno por dársela también lo digo porque es una una pose muy pareja vale y bueno espero que os haya molado el vídeo y que no hagáis mucho caso a mis chorras vale que ellos es demasiado friki venga nos vemos en el próximo vídeo gente y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto con pon mi código el nota que te harán un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y